Te impiden lograr tus objetivos. Vamos a hablar de cuáles son esos obstáculos, cuáles son los enemigos. Esos enemigos que te impiden lograr tus metas y es lo que entonces hablaremos en el día de hoy. Bueno, estamos ya en el día número 18 del reto de 45 días donde nos estamos preguntando. Bueno, Marimelta, ¿y cómo tener una vida disciplinada con dominio propio? Y quiero decirte que tenemos unos obstáculos muy grandes. Yo solamente te voy a hablar hoy de tres obstáculos que he encontrado en el caminar de mi vida y que realmente esos son unos enemigos, diría yo, enemigos fuertes, muy fuertes. Entonces, quiero hablarte de cuáles son esos enemigos o esos obstáculos que te impiden lograr tus metas. Voy a decirte los primeros tres enemigos más grandes que tienes, los tres obstáculos más grandes que tenemos. Y digo tienes, pero realmente creo que todos los tenemos. Voy a decirte los tres de una vez y los vamos a ir trabajando en el transcurso de este live. El primer obstáculo que tienes es creer, tener la creencia de que cambiar un hábito es fácil. Al cerebro no le gusta escuchar lo que es fácil, a él le aterra. Y como yo te estoy diciendo que cambiar hábitos, si yo te dijera, mira, cambiar un hábito es como trackear los dedos, es así, one, two, three, four, pan, y ya, y hecho está. O sea, al cerebro le gustaría escuchar eso, pero yo sé que es una mentira, porque crear hábitos mínimo para crear redes neuronales se demora 45 días. Pero déjame decirte que tengo que decirte primero los tres hábitos. A la gente le gusta y al cerebro le gusta saber cuáles son los tres obstáculos para lograr los objetivos, para lograr el enfoque, para lograr la intención. Son, primero, creencia de que cambiar un hábito es fácil. Segundo, posponer las cosas. Tercero, excusas para abandonar la disciplina. Marimelda, hablaste muy rápido, apenas me estoy sentando, no escuché nada, y usted cree que vamos en una carrera muy downright, y me puede volver a repetir. Ok, te voy a volver a repetir. ¡Hola, Viviana! Yo creo que Viviana está ahí diciéndome, ¡ay! Marimelda, espérate un momento, por favor. Habla más despacio. Listo. Respiro profundo. Ya llegué. Ya estoy en el reto. Ya tiene el cuaderno. ¿Sabes una cosa, Viviana? Me encantaría que cuando estés en vivo, fueras escribiendo. Y yo hiciera este reto especialmente para ti. Y vida a la par, en el sentido de que dejo de hablar tan rápido, y me enfoco en que tú tengas tu resumen hecho ahora mismo. Cosa que termines el reto, le tomas la foto inmediatamente a la imagen y ya, terminaste el reto. Lo vamos a aplicar en el día con día. La idea de esto es día con día. Entonces, me gustaría saber si ya estás lista para escribir, o si me dices, no, Marimelda, yo primero lo voy a escuchar porque mientras estoy haciendo algo, escucho el video y luego entonces vuelvo y lo veo para escribir. Esa es una opción. Si estás manejando, si estás haciendo algo y no puedes, entonces yo voy a entenderlo. Listo. Está bien. Y si puedes escribir, en este momento me dices, Marimelda, estoy escribiendo, por favor, habla más despacio. Y yo voy a tener en cuenta las dos. Ok, listo. Ando en movimiento hoy. Perfecto. Me queda clarísimo. Gracias por escribirme. De igual manera, voy a tratar de hablar más despacio. ¿Qué obstáculos te impiden lograr tus objetivos? Son tres obstáculos que tienes. Primero, creencia de que cambiar un hábito es fácil. Primero, creencia de que cambiar un hábito es fácil. Segundo, posponer las cosas. Tercero, excusas para abandonar la disciplina. Me gustaría que te preguntaras en el día de hoy estas tres cosas. ¿Qué sucede en tu rutina diaria que te impide lograr enfocarte y te lleva a abandonar tus metas? Hay algo en tu rutina diaria que te impide lograr enfocarte. Me gustaría que te autoobserves y puedas mirarte qué es lo que te impide lograrlo. Porque a cada una de nosotras, nosotras tenemos cada una un enemigo. Pero el enemigo mío no es igual al enemigo tuyo. Entonces tenemos que aprender a identificar al enemigo. Cómo se gana una batalla, cómo se gana la guerra, cómo se gana estar en esta batalla de la rutina diaria, del día a día, de la disciplina y del dominio propio. Se gana conociendo al enemigo. Si tú conoces a tu enemigo, lo estudias, lo analizas, lo identificas, entonces podemos trabajar. Esa es una de las cosas que te invito a que hagas. Entonces, pregúntate, ¿qué sucede en tu rutina diaria que impide lograr enfocarte? Segundo, ¿cuáles son los obstáculos que te llevan a abandonar las metas? Pregúntate, ¿yo por qué abandono las metas? ¿Por qué yo comienzo algo y luego lo abandono? Si es bueno preguntarse por qué. A veces dicen los que saben mucho que no es bueno preguntarse por qué, sino para qué. Y yo, que no sé tanto, sí, te diría que es mejor preguntarse ¿y por qué? Porque el por qué tiene una respuesta y el por qué, la respuesta del por qué se encuentra en el pasado. Y por qué encuentra los obstáculos. El por qué encuentra al enemigo y por qué tengo a este enemigo acá. ¿Por qué lo tengo? Porque en el pasado hiciste algo. Ahora, ¿para qué? Es para darle una solución. Entonces, sí es importante que ustedes pregunten por qué. ¿Cuáles son los obstáculos que me llevan a abandonar las metas? ¿Qué es lo que hace que Viviana abandone las metas? ¿Por qué, Viviana? Yo quiero saber por qué. Y el cerebro necesita saber una respuesta. Porque cuando le dices por qué, te cae como, oh, claro, ya me cayó el 20, ya entiendo por qué. Y inmediatamente tú entiendes por qué el cerebro empieza a liberar energía y empieza a decir, ok, ya, lo entendí. Es que yo creía que cambiar un hábito era muy fácil y resulta que no es fácil. Imagínate que a ti, y eso lo dijimos en este libro, que es el libro que estamos teniendo de guía, y lo voy a volver a leer porque me parece que es muy importante. Lo voy a volver a leer, a volver a leer, que entender que a la edad de los siete años, tú ya tienes un grupo de neuronas formado. Imagínate, el cerebro forma los circuitos neuronales desde la niñez. O sea, que si a Viviana, cuando estaba niña, no le enseñaron disciplina, y no le enseñaron a tener un orden en la agenda, y no le enseñaron a tener un orden en su rutina diaria, y no le enseñaron a hacer metas, ella es una niña que tiene una red neuronal que no está condicionada para ser disciplinada. Pero no es tu culpa, Viviana. Es culpa del papá y la mamá. Pero no es culpa del papá y la mamá. Es culpa del sistema donde fuimos educados, de la cultura, de la educación, del entorno. Pero tampoco es culpa de ellos. Es que aprendemos por lo que vemos. Y si dentro del ámbito, dentro del círculo donde nosotros estamos, nadie tiene disciplina, todo el mundo hace lo que se le da la gana, nadie cree en la planeación, nadie cree en las metas, pues adivina qué. Esta niña va a ser exactamente igual a lo que ya vio, porque aprendió por observación. Entonces, ¿es tu culpa? No. ¿Y por qué abandonas las metas? Porque no sabes y no tienes circuitos neuronales que formen la disciplina. No los tienes en tu cabeza. No es que tú seas mala. No es que tú no sirvas para nada. No es que tú seas una boba. No es que seas bruta. No es que el cerebro tuyo formó los circuitos neuronales desde la niñez. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Acuérdense que yo no soy neuróloga ni neurocientífica, pero sí soy investigadora y sí leo y sí estudio. Y encontré que el cerebro forma los circuitos neuronales desde la niñez a la edad de los siete años, Viviana. Tú ya tienes formadas tus neuronitas. Mira, tu niña que tiene... ¿Cuánto es que tiene tu niña? Tu niña tiene... Ay, ya se me olvidó. Once años. Tu nieto tiene siete años. Imagínate que tu nieto que tiene siete años ya tiene la red neuronal de la disciplina en su mente. Y si él no la vio de parte de la abuela ni la vio de parte de la mamá, pues adivine qué va a ser un niño indisciplinado. ¡Qué castigo el que va a tener ese pobre niño! Sí, no va a lograr sus metas. No va a terminar lo que empieza. No va a tener dominio propio. ¿Es culpa de quién? Bueno, en este momento tuya, que sos la abuela. Bueno, en este momento tuya, que sos la mamá. Marimelda, ¿pero yo puedo modificar eso? Sí, sí lo puedes modificar. Porque él aprende por el ejemplo, por lo que observa de la mamá, del papá, de los abuelos y del entorno. Marimelda, pero es que es muy difícil. Yo no me lo puedo llevar de acá, de Colombia, del pueblo, si nosotros vivimos en un pueblo. Yo no me lo puedo llevar de acá, de Cuernavaca, de México, si nosotros vivimos aquí en un espacio pequeño. Yo no me lo puedo llevar, no. Usted no se lo puede llevar de un espacio físico, pero sí lo puede reprogramar y lo puede reeducar con el ejemplo suyo. Porque él va a ver que usted hizo la diferencia. Él va a ver que usted es una mamá diferente a la de la cuadra. Él va a ver que usted es una abuela diferente a la de la cuadra. Entonces Jerónimo va a decir, oh, mira mi mamita, mi mamita como es de disciplinada. Y mi mamita como ha cambiado. Ven mi mamá como está de diferente, hace ejercicio, escribe, hace, no sé, ocho actividades diferentes diarias. Y mi mamá como hará. Uy, mi mamá tiene un dominio propio y yo le quiero aprender a mi mamá. O sea que sí, impactamos generaciones tras generación. Pero todo comienza conmigo. ¿Fue culpa de quién? De la niñez. Fue culpa de mi mamá, de mi papá. Qué pecado. Ellos ni siquiera sabían y ellos ni siquiera tenían la educación. O sea que ya el cerebro sabe por qué. ¿Por qué es que usted no cumplió las metas? Le acabé de responder. Porque el cerebro forma los circuitos neuronales desde la niñez a la edad de los siete años, ya tienes formados esos cables neuronales o programas. Estás domesticado. Digo domesticado porque lo relaciono con un caballo, lo relaciono con un animal. Es como tomar un animal salvaje y hacer lo que trabaje en la casa. La palabra dominar está relacionada y se refiere al control del amo sobre el esclavo. Así que concluyo. De forma simple, somos domados durante los primeros siete años con las creencias y patrones de nuestro ambiente. Ahora, ¿eres adulto? Reinvéntate. Reprogramate. Reestructúrate. Renuévate. Retoma la vida. Responsabilízate de tu vida. Y asume el 100% de responsabilidad de una nueva vida. Y para eso estamos haciendo el reto de 45 días de una vida disciplinada con dominio propio. Hoy es el día número 18 donde sabemos qué obstáculos nos impiden lograr los objetivos. ¿Cuáles son los tres obstáculos que nos impiden lograr los objetivos? Son tres. Primero, tener la creencia de que cambiar un hábito es fácil. No es fácil. Al cerebro le encanta que le digan que es fácil. Pues no es fácil. Porque a la edad de los siete años a usted ya le formaron unas redes neuronales. Y no me diga que lleva 40 años haciendo lo mismo y que lo va a cambiar de la noche a la mañana. Eso sí es una mentira. Y a mí no me engañen. A mí no me diga que trajeando los dedos. No. No lo acepto. ¿Por qué se enoja Marimelda? Porque el cerebro es como idiota. El cerebro es idiota. Cree que cambia así. De la noche a la mañana. No es una mentira. No se cambia de la noche a la mañana. Tenemos que trabajar. ¿Cuál es la otra mentira? ¿Cuál es el otro enemigo? Posponer las cosas. Si lo tenemos que hacer, lo hacemos ya. Como sea. No me importa si es bueno, malo, bonito, feo. A mí no me importa si está moica, si no está moica, si está calva, si no está calva, si está vieja, si no está vieja, lo hace ya. Tercero, excusas. Es que se me caen los dientes, se me cayeron los dientes y tengo que parar el reto de 45 días y no puedo ser disciplinada porque estoy mueca. ¿Eso es una excusa? ¿Eso es una excusa? ¿Cómo así? Sí, porque es que se me cayó el pelo y tampoco puedo. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Excusas? ¿De dónde está sacando usted las excusas? O sea que porque usted ya cumplió 56 años, usted ya no va, la vida ya se le acabó. Porque se le cayó un diente, porque se le cayó el pelo, porque se le están cayendo los cachetes, porque se le están cayendo las maruchas, porque se le está cayendo la nalga. Mi amor, eso es parte de la vida, significa que usted está en el otoño de su vida, pero no significa que ha terminado su vida, simplemente vino la primavera, vino el verano, se puso muy linda, muy radiante, muy hermosa, muy alegre, pero luego vino el otoño donde ya fue perdiendo fuerza y donde entonces se le cayeron todas las cosas para entrar en el invierno, a regocijarse, a estar tranquila, a alimentarse por dentro y este es el invierno de mi vida y en el invierno de mi vida no he llegado todavía, así que estoy en el otoño y tengo que ser realista. Cuando tú tienes la creencia de que cambiar un hábito es fácil, no estás siendo realista, estás diciéndole mentiras a tu cerebro. Cuando tú estás posponiendo las cosas, inmediatamente aplica la regla de los dos minutos y dices, no, ¿esto cuánto se demora? Pero ¿por qué lo voy a posponer? Si lavar este pocillo se demora menos de dos minutos, no lo voy a posponer. Si se demora más de dos minutos, lo voy a agendar para hacerlo en el término de los 25 minutos. Muchachas, tengo muchas cosas que enseñarles, pero yo también estoy aprendiendo a trabajar con la regla 25-5-25. Quiere decir que por 25 minutos voy a hacer algo, me enfoco, me concentro y termina los 25 minutos y en 5 minutos hago otra actividad diferente porque el cerebro solamente se enfoca en concentración, en enfoque, en energía, en creatividad, solamente por 25 minutos está comprobado científicamente. Luego sales de esos 25 minutos y vas y haces actividades de 5 minutos y cuando terminan los 5 minutos vuelves y pones el cronómetro de la aplicación y si no hay cronómetros en YouTube y puedes buscar, pero la aplicación del celular tiene un cronómetro, entonces pones 25, haces el trabajo, te enfocas en una sola cosa por 25 minutos, descansas 5, vas y haces otra cosa diferente por 5 minutos, regresas y de esa manera puedes hacer bloques de una hora o bloques de dos horas y luego vuelves y comienzas el ciclo. Es muy importante que ustedes sepan que ya este bloque de 25 minutos ya se termina y mañana voy a viajar, por lo tanto mañana estaré viajando para Colombia, qué emoción y entonces ya cuando llegue a Colombia les estaré avisando y si puedo hacer el reto desde Colombia entonces lo hacemos, listo. Bueno mujeres hermosas, choqueme esos 5, estamos muy juiciosas. Tener la creencia de que cambiar un hábito es fácil, posponer las cosas y las excusas para abandonar la disciplina son los 3 enemigos más grandes que el ser humano puede tener para ser una mujer disciplinada, para lograr sus metas. He dicho, caso cerrado, hasta luego, que estén muy bien, chao.